Siempre que activo la cámara, paso un coche, una moto, ahora es el momento de un coche Es verdad, es automático, eh Hola vecinos, bienvenidos de nuevo a Escaro Pit Yo soy Adel Lático y estoy aquí en día lunes, 25 de abril para reencontrarme un día más con el Barcelona Film Fest Hoy veré dos películas y voy a empezar con el documental que ha dirigido Oliver Stone Yo la película de JFK la vi hace muchísimos años, la de Oliver Stone Así que es muy posible que después de ver este documental me tengas de ver la película porque es algo que me suele pasar mucho cuando veo documentales o cuando me da por un tema me pongo ahí como a ver varias cositas, así que voy a ver la película y luego os cuento Tengo sueño, pero voy a aguantar como un campeón Acabo de salir de ver la película de este documental que se llama JFK, caso revisado Recortar que el director es Oliver Stone, este director hace muchos años hizo una película sobre JFK También una película que yo vi hace muchísimos años y que la quiero volver a ver porque no recuerdo nada Que ha hecho Oliver Stone con el documental de JFK, caso revisado Pues mostrar toda esa investigación que hizo para la película y mucha investigación que ha hecho a posterior De lo que envolvió este enigma de qué pasó con Kennedy De hecho enseña muchas pistas, muchas muestras e incluso hasta pruebas manipuladas Fechas y cosas que no acaban de concordar Y también os enseña lo que era Kennedy para todo el mundo y la nación de Estados Unidos Y lo que provocó ese asesinato a Kennedy ¿Qué decir del documental? Es muy interesante, dura, no llega a las dos horas, creo que son 118 minutos Y está muy bien montado y realmente te hace plantearte todo lo que pasó Es un tema que siempre me ha impactado mucho, es uno de esos misterios que nunca se han resuelto del todo Hay muchas cosas que no sabemos Y voy a ver, voy a ver, me ha hecho pensar mucho en la información que recibimos Y la información real Y estoy como muy loco, ¿sabes? Me ha explotado la cabeza Y para allá que voy, vecinos a ver la siguiente película, Alfred Cacrema Luego os contaré a ver cómo es Y esta será mi segunda y última película por hoy Pero mañana volveré, ¿eh? Porque me lo estoy pasando como un empatín Sé que lo digo en cada vídeo, pero es que... Qué guay es todo esto Ya estoy en casita, hoy ha sido un día un poquito más express Al igual que ayer, en la segunda película que he visto Ya he hablado antes de JFK Caso Revisado Pues que era el documental de Oliver Stone Lo que he visto ahora ha sido una película nacional que se llama Alfred Cacrema Nos lleva a lo que sería el año 1943 Andorra, en un periodo en el que estaba toda Europa Y prácticamente todo el mundo en guerra, por desgracia Y nos cuenta la historia de una familia que vive en Andorra Y se ven obligados a refugiar a gente judía En una parte de la casa, por ahí, escondidos Mientras que hay también una amenaza de un nazi Que hace todo lo posible para encontrarlos Y, pues, matarlos Porque, bueno, es que esa historia era así Esta familia de refugiados que están en Andorra Tiene el objetivo de irse de Andorra, a Barcelona Porque él tiene un cuaderno con cosas bastante interesantes Es eso, es una película que está bien Y en la que hay momentos que a mí me han provocado verdadera tensión Hay un momento que me ha recordado, salvando mucho las distancias A malditos bastardos A estas escenas en las que entra un general o un nazi a una casa Y ves a las personas por ahí, escondidas Y ves como la persona, la familia, hace lo posible para que no los descubra Bueno, película que está bien Película que creo que se proyectará más de un día en Barcelona Fieldfest Y que como propuesta A mí sí que es cierto que se me ha hecho un poquito lenta por momentos Pero creo que es el objetivo del director Creo que el director quería hacer una película que tuviera un ritmo pues como más lento Para que llegaras a sentir ese miedo que tienen estas personas que están en Andorra Hasta aquí ha sido mi día de hoy en el Barcelona Fieldfest Un día más cortito Pero me lo he pasado igual de bien que cada día Mañana estaré allí con un mínimo de cuatro películas O a lo mejor son solo cuatro, no lo sé Ya lo veré cuando esté allí Que aún me quedan martes, miércoles, jueves, viernes ¡Oh! Estoy en Ecuador, me quedan solo cuatro días, quiero más! Estamos a martes Y me dirijo como ya viene siendo habitual A lo que sería la calle Verdi Para disfrutar un día más de la Barcelona Filmfest Hoy voy a empezar el día con una película que se llama La maniobra de la tortuga Que forma parte de la sección oficial Pero está fuera de competición Luego os cuento qué tal la maniobra de la tortuga A ver, tengo ganitas, ¿eh? Además es un thriller y a mí los thrillers me ponen Me encantan los thrillers Acabo de salir de comer ahora mismo vecinos Porque tenía muchísima hambre Y es que he empezado la mañana con mucho ritmo He visto primero una película Luego una segunda película Y me he ido directo a comer con todo el hambre que tenía La primera película que he visto ha sido La maniobra de la tortuga Una película que está basada en una novela Esta peli se pudo ver en el Festival de Málaga Y aquí ha tenido su premier catalana en el Barcelona Filmfest ¿Qué nos cuenta esta película? Pues nos cuenta la historia de un inspector Que se ve obligado a aceptar un traslado a Cádiz Y trabajar en Cádiz ¿Qué pasa? Nadie lo puede ni ver Nadie lo aguanta Porque él tuvo un evento Que le provocó que su vida cambiara Y que, bueno, que lo pasara realmente mal Y está trabajando en la parte más baja O más escondida, vamos a decirlo de alguna forma De esa comisaría Ya que eso provocó que tampoco se sepa relacionar bien Con el entorno Que tenga como una vida como muy individual ¿Sabes? Como él como muy separado de los demás Hay un crimen, un asesinato Que hará que todos esos demonios Y un evento que nunca ha conseguido superar Le hagan, pues, empezar otra vez A iniciar una investigación Pero sin el apoyo de sus compañeros de trabajo Mediante la trama de la maniobra de la tortuga Se tratan temas como sería la violencia de género Lo desprotegidas que se sienten estas mujeres Que han sufrido algún acoso O que están sufriendo un acoso A mí me ha gustado mucho Cómo te hace ver Los horas que se sienten estas víctimas Y cómo se ve en esta película El miedo que pasa Una película recomendable La siguiente película que he visto Se llama My Gret Y también nos encontramos con una chica Que ha sido asesinada En esta peli también tenemos a un inspector Que hará lo posible por descubrir Quién es esta víctima De la que nadie sabe nada Solo se sabe que ella aparece Con un vestido elegante Después de una fiesta Que se ha transportado el cadáver a otro lugar Y él hará todo lo posible para descubrir a esta persona En la Francia de los años 50 El protagonista es Gerard Depardieu Un actor que ya hacía años que no veía Es un personaje como muy lineal Pero en esas pequeñas cosas que hace Están por la esencia de su personaje También Que es descubrir el por qué El por qué la han matado Quién la ha matado Estas películas de misterio Río suspense Me suelen gustar mucho Ahora me voy a ver Diferentes películas más Voy a ver dos películas más Seguidas Así que yo supongo que ya No me conectaré Ni hablaré con vosotros Hasta que haya visto Las dos siguientes películas No me encuentro ya en el edificio de Sky of Beat de la penúltima película que he visto, porque he visto cuatro al final, esta tercera película ha sido Eugenia Grandez estamos en un siglo pasado rollo esta yo que se, películas o series de Bridgerton, sabes, de ese estilo pero no es Bridgerton, no es una comedia o no es una serie tan buena como esa segunda temporada que a mi tanto me gustó, no, aquí tenemos pues una familia que viene en una casita de esa época y tenemos lo que es la madre el padre y la hija la hija pues ya se considera bastante mayor para conseguir un pretendiente e irse con este pretendiente y el padre al mismo tiempo a él interesa que esta chiquilla no encuentre pretendientes porque es bastante avaricioso, cuando llega el primo de la protagonista, todo se volverá patas arriba, ya que no verán en buenos ojos la llegada de este primo o del sobrino de el padre que va a pasar en esta película la película a mí se me ha hecho bastante pesadita y es porque prepara demasiado lo que es el inicio te presenta demasiados personajes es una película que tiene un ritmo pues bastante lento es una película tensa, hay mucha fotografía y se toma su tiempo en contarte la historia ¿qué pasa? cuando ya faltaban cuando ya faltaban 30 minutos de película o 20 minutos de película es cuando ya pues empiezan a cerrar la trama y dices, ah vale, me gusta la historia que me estás contando, me gusta el mensaje que quieres dejarme el que me quieres mostrar como espectador y eso lo compro, pero el recorrido se me ha hecho bastante pesado pero bueno, es una película que está bien la siguiente película que he visto ha sido Sinjar una película que en mí ha provocado pues muchas sensaciones lo he pasado mal en más de una escena y en esta peli pues retrata mucho lo que es este tema tan complicado que es todo lo que pasa con el estado islámico la película te cuenta dos historias a la vez una se desarrolla en Barcelona y la otra mitad de la historia se cuenta desde Sinjar que está entre la frontera de Siria e Irak la parte que nos cuentan de Barcelona es de una madre que es enfermera que tiene una vida normal y tiene un hijo y este hijo desaparece poco a poco irá descubriendo cuáles son los motivos de que su hijo haya desaparecido entonces a partir de este hecho la vida de la madre cambiará y luego por otra parte nos cuentan la historia de una familia que es secuestrada y les hacen ser esclavos de una familia del estado islámico es una película que a mí me ha parecido muy dura hay escenas de los actores súper entregados la película me ha parecido muy buena al igual que muy difícil porque es una película cruda es que yo tengo un problema y estas películas se me hacen siempre como muy crudas lo paso mal pues este ha sido mi día en el Barcelona Film Fest hoy he visto cuatro películas mañana volveré al Barcelona Film Fest veré creo que tres películas y yo encantado porque me lo estoy pasando muy bien lo digo en cada vídeo pero es que es verdad me lo paso bien y mañana otra vez de Barcelona Film Fest estoy aquí en el antepenúltimo día de lo que será para mí al Barcelona Film Fest recordar que el sábado se harán proyecciones de películas que entran en este ciclo de homenaje que se podrán ver en la Filmoteca pero para mí oficialmente acaba pues de aquí dos días el viernes y estoy un poquito triste hoy voy a ver la primera película de la mañana que se llama Deception Deception hoy entro ya veo tres películas a lo mejor mañana veo cuatro no lo sé pero ya es la recta final y siempre que se acaba un festival aquí un servidor se pone triste ya he visto la primera película del día que ha sido Deception que decir de la película se me ha hecho bastante larga en las salas se respiraba como una atmósfera de aburrimiento o es lo que he percibido yo la peli tiene una buena idea el tema me parece interesante lo que cuenta también lo que pasa es que es una película que a mí se me ha hecho larga se me ha hecho pesada pero básicamente porque a mí me gustan esas películas de actores que hacen monólogos y hablan y hablan y hablan es una cosa que a mí me gusta mucho estoy de que la película está contada mediante capítulos empezamos con el capítulo 1 y acabamos con el capítulo 11 como si fuera una novela ya que habla de un escritor y de esos encuentros que tiene con su amante y también de otras relaciones que ha tenido en el pasado me ha costado él irme a ese mundo porque era como muy densa una película densa trata temas como como se ven a los judíos en el mundo que eso sí que me ha parecido interesante y todo esto mediante las conversaciones que él tiene con su amante está interesante una película que a mí se me ha hecho cuesta arriba a ver si la siguiente es mejor que se le va a hacer Pues aquí a Teodrático se va a comer después de haber salido de ver la película de la conferencia esta película nos cuenta los hechos que pasó durante la Alemania nazi concretamente el día 20 de enero del 1942 cuando diferentes personas por decirlo de alguna forma se reunieron para crear lo que era la solución final la película está hecha mediante las diferentes actas que se encontraron de esa reunión esa reunión fue la que decidió la creación de los famosos campos de concentración y lo que fue la solución final una película que todo pasa durante lo que fue esa reunión vas viendo pues a los diferentes personas que formaban parte de todo eso que se estaba desarrollando y bueno ya sabemos lo que pasó es uno de los capítulos más jodidos y peores de la historia de la humanidad me voy a comer que tengo mucha hambre y después me voy a ver Maram Chambeni y después voy a ir a ver una presentación de las primeras imágenes de dos futuras películas la experiencia del espectador enfrentarse al espectador es de pánico absoluto sí, sí, sí me da mucho miedo porque he concentrado mucho trabajo me he puesto el cuerpo aunque con lo cual es que la hora y media o en dos horas y no lo tienen nunca todo el tipo por eso no es un motivo vecinos ya estoy aquí y he terminado el día viendo la película de María Chapdelaine ¿qué me pasa con esta peli? que a mí personalmente se me ha hecho bastante aburrida todo y que la historia que cuenta me parece interesante creo que no la han sabido desarrollar bien ¿de qué va? pues vamos al año 1900 con María Chapdelaine que vive en un terreno rural muy alejada de todo el mundo en la década en el año 1900 por lo tanto eso provoca que sean los inviernos muy largos que los inviernos estén alejados del resto de la sociedad incluso que hay cosas como que alguien se ponga enfermo implique que tardes pues a lo mejor un día tengas que ir con un caballo sostenido por la nieve a buscar a al enfermero y de la soledad que siente esta gente al igual que los pretendientes que ya tiene los pretendientes los ven verano de primavera pero claro los inviernos son muy largos y están como 100% aislados si el objetivo de la persona que detrás de la cámara es crearte ese sentimiento de soledad y de que el tiempo pasa largo por eso supongo que la idea de la película es eso si es cierto que tiene sus cositas buenas por ejemplo la similitud que hay de ella con su madre bien esa similitud ese mensaje que te da al final bien pero lo demás a mí pues me ha dejado un poquito frío una vez finalizada esta película me he ido a un evento que hacían para mostrar las primeras imágenes de los próximos lanzamientos de los directores Alberto Rodríguez y Jaime Rosales Alberto Rodríguez ha puesto una escena de su película modelo 77 que se desarrolla en la cárcel modelo que está por aquí en Barcelona en la que vemos a Miguel Herrán que hace un poquito vi la película de Canallas del gran director y actor Daniel Guzmán y eso me provocó un efecto de volver a ver la película de a cambio de nada y siempre que veo a ese chico digo que bien actúa el chaval y en la escena que nos han puesto que es él estando en la cárcel lo ves pues dando un rol muy bueno muy creíble y ves pues unos minutos y la película tiene una atmósfera que tiene pinta de ser una de las películas que más guerra van a dar durante este último trimestre del año mientras que Jaime Rosales nos ha dicho que su próxima película tratará de esos primeros amores que tiene la protagonista curiosamente la historia con tres personas diferentes y de esos amores que tenemos hasta bueno no sé si hasta encontramos el definitivo pero eso ha sido muy guay ver estas primeras imágenes en primicia he visto que el público está muy entregado y que nos han dejado con ganas de más ambas películas llegarán a partir de septiembre y octubre y tienen muy buena pinta de hecho luego después de estas imágenes nos han dejado hacer preguntas y yo últimamente cada vez que veo un micro me siento como que estoy en un macro karaoke cojo el micro y me da por hacerles preguntas y les he preguntado a ambos porque es una cosa que yo se me tiene curiosidad ¿vale? sobre si los directores una vez en la película y ya se ha estrenado están orgullosos o felices con lo que han hecho o por el caso contrario piensan mmm debería haber cambiado esta escena mmm no se no se entonces yo les he hecho esa pregunta les he preguntado que si hay si cuando acaban de hacer estas películas están orgullosos de su trabajo o por el caso contrario les cuesta el ver estas películas el director Alberto Rodríguez ha dicho que no suele ver sus películas que una vez está hecha ya está y no las ve y también les he preguntado que qué escena cambiarían y él ha dicho que alguna escena de la película de After sí que cambiaría yo lo entiendo porque yo cuando veo estos vídeos los veo una única vez y no los voy a ver más porque me siento raro pero los llevo a entender y luego sin embargo Jaime Rosales nos ha dicho que es muy difícil encontrar lo que se llama el montaje perfecto entonces es una vez lo haces pues tienes que ir a ello yo creo que es muy complicado el ver como la gente recibe una película tuya no es como que te desnudas para el público entonces puede ser que la película tenga más o menos aceptación yo era una pregunta que quería preguntar y que me hacía ilusión y es muy satisfecho por lo que me han dicho les han preguntado muchas cositas han sido preguntas muy interesantes y esto que hacen ahí de los coloquios me parece súper guay porque es una forma en este caso con directores de descubrir la mirada del autor porque cada autor cada director tiene una forma diferente de hacer algo con estos personajes de crear una historia me mueve mucho el mundo del cine entonces pues intento siempre pues saber que siente no sé soy así de motivado a la vida y este ha sido mi día de hoy vale ahora solo me quedan dos días para que acabe el Barcelona Film Fest no quiero que acabe porque me lo estoy pasando súper bien si queréis poner algún comentario aquí abajo yo agradecido y encantado de leeros si queréis darle a me gusta pues como la cara os doy un abrazo y si os ha gustado el vídeo dadle al like si os ha gustado mucho suscribiros compartirlo activar la campanita suscribiros para estar al loro de todo lo que pasa en esta escala de vecinos estoy súper despeinado yo he sido Adelático gracias por vernos y nos vemos muy pronto por skyrofit adiós